¿Quién será la que me quiere a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si la voy a encontrar Yo no sé, yo no sé Yo no sé si volveré a querer Yo no sé, yo no sé He querido volver a sentir La pasión y el calor de otro amor Que me hiciera sentir A quien me hiciera feliz como a él no fui ¿Quién será la que me quiere a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si la voy a encontrar Yo no sé, yo no sé Yo no sé si volveré a querer Yo no sé, yo no sé ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? Yo no sé, yo no sé Yo no sé, yo no sé Yo no sé si volveré a querer Yo no sé, yo no sé He querido volver a sentir La pasión y el calor de otro amor Que me hiciera sentir Que me hiciera feliz como ayer no fui Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!